Se conjuró la huelga en Volkswagen de México, a unos días de que se colgaran las banderas rojinegras en las puertas de la armadora y gracias a la mediación del gobierno del estado, se logró evitar la parálisis de la planta con un acuerdo que este miércoles firmano la empresa alemana, la representación sindical y el gobernador del estado Rafael Moreno Valle como testigo de honor. Creo que más allá de revisar la coyuntura, lo que debemos estar viendo es que se entró en la lógica del ganar-ganar, porque la única manera consistente y a largo plazo de que sigan mejorando las condiciones de los trabajadores de Volkswagen y que Volkswagen siga generando empleos y trayendo bienestar y desarrollo a Puebla es si aumenta la productividad. Un acuerdo que incluye un aumento directo al salario del 5%, 0.45% en vales de despensa y un premio de calidad anual de 14 días laborales, adicional al premio de puntualidad, lo mismo que la creación de nuevas plazas. Hemos logrado también 300 nuevos puestos de planta para este año, para que nuestros compañeros que hoy tienen 60 años se puedan retirar decorosamente con una liquidación y que esta cláusula marcaba que eran 60 retiros voluntarios anuales. Hoy hemos logrado incrementar esta cantidad y de 60 pasa a 80 retiros voluntarios anuales. El acuerdo también considera el aumento de 300 pesos en ayuda por defunción al pasar de 700 a mil pesos. Quienes también aumentaron son los delegados sindicales, que pasan de 32 a 36, lo mismo que las unidades para la rifa anual de coches, que pasan de 14 a 16, mientras que en materia de equidad de género se logró el reconocimiento legal de la representación en el rubro. Finalmente, el acuerdo estipula también exámenes médicos anuales generales para todos los trabajadores. Y afortunadamente hoy podemos decir con mucha satisfacción que hemos logrado el objetivo y sobre todo que estamos contribuyendo con mucho orgullo y con mucha responsabilidad para el crecimiento de nuestro queridísimo Estado de Puebla. Este acuerdo no solo beneficia a los trabajadores, sino también a la misma armadora, pues considera que al aumentar la calidad de vida de sus trabajadores, también incrementa su productividad. Hubo negociaciones difíciles, pero siempre en el ámbito de dos cosas. Mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores de Volkswagen. Y esto es un interés común. Encontramos un consenso pronto y asegurar el trabajo, asegurar la competitividad de nuestra planta. La empresa da alto valor a este resultado de convenio. Pero les puedo decir que a mi consideración siempre fueron tratados con mucho, nos tratamos con mucho respeto. Y tengo que decir que después de algunas revisiones en Volkswagen en México, mi gran respeto a la Comisión Negociadora del Sindicato, que luchó y nunca se rindió, luchó con los otros, siempre teniendo la visión del trabajador en el Focus. De tal forma que el convenio que será registrado este jueves ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en la Ciudad de México pasará a la historia no solo por ser uno de los más exitosos, sino por ser el primero, cuyas negociaciones, sin excepción alguna, fueron realizadas en Puebla sin tener que llegar a instancias federales como en ocasiones pasadas. Todo gracias a la intermediación de la actual administración estatal, quiero reiterarles mi compromiso con la transformación de Puebla y la transformación de Puebla solo se va a dar con ejercicios como este. Hoy deben sentirse muy orgullosos tanto los directivos como los miembros del sindicato y particularmente de esta comisión revisora de la aportación y del mensaje que han mandado y ojalá que esto nos traiga como consecuencia más inversiones, más empleos y que ustedes tengan la satisfacción del deber cumplido. Así se cierra un ciclo más, por lo menos en este año, entre Volkswagen de México y su sindicato. Con imágenes de Giovanni Palma, Miguel Ceballos, Puebla Noticias.